La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene Me glissurae, la pa' memoria, tíina, la galima lulline La luz huyen de él, no, yo van el cheque tuye La luz huyen de él, no, yo van el cheque tuye La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene Música La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene Música La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene Música Me glissurae, la pa' memoria, tíina Música La luz huyen de él, no, yo van el cheque tuye Uban en la vare luque, tíyo solzacáne mi náma api llene Música 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 La luz huyen huyen de él, no, yo van el cheque tuye Música 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 Música